Te vas Yo descubrí mi gran amor Me enamoré Pero el tiempo te hizo ser Tan diferente Que nos llevó A un triste adiós Creí Que llegaríamos juntos A la eternidad Hoy con mi llanto Veo la triste realidad Que te vas Que te vas Y no sé Si volverás Te vas Te vas Y cuando estés Lejos de mí Me extrañarás Y musitando Mi nombre Te pronunciarás Y en tus mejillas Dos lágrimas Rodarán Ya verás Que vas Pero una voz Dentro de tu alma Te hablará Y te dirá Que un hombre fiel Te esperará Para que calmes Esta fría soledad Te voy a dejar Almer thoughts Te voy a dejar Te voy a dejar Y me revierte Cuando estés lejos de mí me extrañarás, inusitando mi nombre pronunciarás y en tus mejillas dos lágrimas rodarán. Ya verás, te vas, pero una voz dentro de tu alma te hablará y te dirá que un hombre fiel te esperará para que calmes esta fría soledad. Te vas, te vas, te vas, te vas. Tranquilos. Se van a electrocutar, hombre, pues para qué. Los buquis eres, se llama esto. ¿Qué no trae instructivo? No los vende ya con un cuadernito de... Condominio Natier para entrega inmediata. Exclusivos departamentos de tres recámaras. La principal... Para nuestra gran amiga del ambiente y una gran persona... Pues eres... Que lindos los momentos que he pasado Contigo todo es felicidad Me pierdes en tu mundo de colores Me gusta ese cariño que me das Pones a tu sonrisa tan sincera Ternura que refleja tu mirar Conviertes tu figura en una niña A veces sientes ganas de llorar Es que llevas en tu ser Un hermoso corazón Todo tú me lo haces ver A manera de ilusión Eres la canción que me gusta Respuesta a la pregunta De lo que es el amor Eres como la mariposa Que ha llegado a la rosa A alegrar su color ¡Yupi! Conviertes tu potencial en una niña Ternura que refleja tu mirar Conviertes tu figura en una niña Y a veces sientes ganas de llorar Y es que llevas en tu ser un hermoso corazón Todo conmelo haces ver a manera de ilusión Eres la canción que me gusta Respuesta a la pregunta de lo que es el amor Eres como la mariposa que ha llegado a la rosa A alegrar su color Eres la canción que me gusta Respuesta a la pregunta de lo que es el amor Eres como la mariposa 4 LPs de los cuales yo tengo 3 aquí Los Bukis, buenos días, ¿cómo les va? Buenos días Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo del programa 4 LPs más 7 sencillos, ¿verdad? Sí, así es Qué bueno ¿Se van a dónde mañana? A Zacap, Michoacán A Michoacán ¿A qué? ¿A una fiesta? No, es un baile, son bailes Y Pénjamo ¿Qué tal Pénjamo? Nos van a ver en las cúpulas No, nunca, no hemos ido a trabajar No han ido nunca A trabajar, no, nomás se paseó Les presento con mucho gusto a Mario Antonio Solís Marco Antonio Solís Que es la primera voz y compositor y organista Por cierto que la canción que escuchamos hace un momento, Eres Marco se la compuso directamente a Yolanda del Río, ¿verdad? Tenemos también a Joel Solís, guitarra y segunda voz Qué bueno Hasta qué tal Me estaba hablando en inglés hace un momento, ya no quiso hablar en inglés ahora Jorge de Ávila en la batería, ¿qué tal Jorge? Buenos días Y Eusebio Cortés en el bajo Se verí ¿Se formaron ustedes? ¿Cuánto hace? Aproximadamente, bueno, el grupo hace aproximadamente unos 4 años Ya empezamos a grabar profesionalmente, pero ya tenemos tiempo Todos ya tenemos tiempo de estar en el ambiente ¿En otros grupos? Sí, en otros grupos Por ejemplo, él y yo éramos dueto Ellos estaban en otros grupos Él estaba en un grupo con sus hermanos Y aquel tocaba Onda Gruesa ¿Y son de dónde ustedes? Nosotros somos de Michoacán, Joel y yo ¿Ustedes dos son hermanos? Sí ¿Y ustedes? ¿Ustedes? De aquí del DF Del DF Yo también del DF Del DF también Entonces van, fíjense, a Pénjamo Y luego a Zacapo También Y luego se van al Istmo de Tehuantepec A Tehuantepec Uy, qué bonito, ¿cuándo van a estar allá? Es el que... ¿Cuándo es? 14, ¿no? El 14 El 14 El 14 El 14 Al Istmo de Tehuantepec Qué bueno Miren, aquí tenemos... Voy a enseñarles dos de los que no tienen esto Porque luego da charol ¿Este qué número de disco será? Es el primero El primero Falso Amor ¿Quién compuso Falso Amor? Marco, ¿verdad? Sí ¿A qué edad? ¿A los 10 años? A los 12 años A los 12 años ¿Esto es un hit, esta canción? Sí, pegó demasiado Funcionó bastante No solo aquí, sino en Argentina también Tenemos buenos reportes De por allá Así que usted empezó a componer a los 12 años Sí ¿Cómo cuánto lleva compuesto? ¿Qué material habrá? Eh, pues, no tengo la... No llevo la cuenta, ¿no? Pero aproximadamente unas... 100 canciones Pueden ser 50 grabadas Y 50... Casas de cartón Marques de Soledad Los hombres no deben llorar Ay ¿De verdad? Cuando tu cariño Mi plegaria Necesito rosas Quieres ser mi amante Te necesito tanto amor Te juro que te amo Y sentimientos ¿Este qué número es? El segundo El segundo Del grupo es el segundo Te tuve y te perdí Cositas de amor He confundido Mi chaparrita Solamente pienso en ti Una noche como esta La cumbia michoacana Siento perderte Que nunca me dejes Quiero Y vivir sin ti Este es el tercero Seguramente Este es el tercero Y tiene Me siento solo La indiecita Capricho Los alambrados Y mi linda esposa Y después del otro lado Ilusión pasajera Poquito a poco Te vas Una vida de amor Y quise olvidarme de ti Esta es la portada Muy bonita Con el traje que traen ahora ¿Verdad? No, no Es otro Ah, es otro Es cierto No tiene brillantes Con un traje parecido Al que tiene ahora ¿Qué hacemos? Voy a comerciales Me quedan tres minutos Dejo de hablar Para escucharnos Que eso es lo importante Mucha suerte Que les vaya muy bien Gracias Y escuchamos Quise olvidarme de ti Gracias a los buquis Hasta luego Hasta luego Com Quise olvidarme de ti Sin verte Sin verte me divertir Lejos de tu sentimiento Tú fuiste la mujer La que despertó mi ser Ven, te necesito Ven, perdóname Fuiste la mujer La que despertó mi ser Ven, te lo suplico Perdóname Que si olvidarme de ti Y tarde cuenta Y tarde cuenta me di Era lo más imposible Algo dejaste en mí Que no permite que no permite borrar Ven, te lo suplico Ven, perdóname Ven, perdóname La, 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 laân La, 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 la Televisa Sociedad Anónima presentó Hoy mismo